En sesión ordinaria del 24 de octubre del 2019, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cesar, Corpo Cesar, eligió a John Valle Cuello como nuevo director de la entidad para el periodo 2020-2023. Yo tengo muchas expectativas de poder realizar un buen trabajo. Pienso que tenemos muchos retos por delante. Hay que trabajar arduamente, hay que trabajar profundamente en la cultura para generar esa cultura en todos los habitantes del departamento para la defensa, la conservación, el cuidado del medio ambiente. Hay que trabajar de mano con los entes territoriales, con los nuevos alcaldes que llegan, con el próximo gobernador, con los contratistas, las mineras, las empresas privadas, aquellas que están desarrollando grandes proyectos con agricultores, con ganaderos. En fin, la tarea es larga, la tarea es grande. El proceso de elección del director general se surtió con una serie de etapas como fueron la postulación de 38 candidatos, de los cuales calificaron 25. Previa verificación por la comisión de acreditación conformada por miembros del Consejo Directivo. Posteriormente, este mismo aprobó el informe. Como medida de transparencia, se solicitó acompañamiento de la Procuraduría Contraloría General de la Nación, con el objetivo de velar por el proceso de elección del director general de Corpo Cesar y tomar medidas necesarias a la luz del ordenamiento jurídico y los principios que deben regir las actuaciones administrativas. La idea nuestra es, desde este momento, la camiseta puesta para la defensa del medio ambiente. Eso es muy claro y desde este momento asumo esa responsabilidad porque yo no voy a desperdiciar ni un minuto para poder defender lo que nos corresponde, el medio ambiente que no es del Estado, no es de una entidad, sino de todos los seres humanos. Y si vivimos en este departamento, todos tenemos esa responsabilidad. A mí, como responsable de la autoridad ambiental en el departamento, como es Corpo Cesar, me corresponde llevar adelante esa idea de inculcarle a todos los habitantes del departamento, desde el más pequeño hasta el más anciano, de que nosotros tenemos un compromiso que es la defensa y el cuidado del medio ambiente. Valle Cuello es administrador de empresas con especialidad en Derecho Económico y Gerencia de Negocios Internacionales. En su trayectoria profesional se registran distintos cargos en el sector público, entre los cuales se destaca la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Planeación del municipio de Valledupar. John Valle fue elegido con 11 votos por parte del presidente del Consejo Directivo, el delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el delegado de Presidencia de la República, los alcaldes de Huachica, Chimichagua, Pueblo Bello y el delegado del alcalde del Paso. Un representante de los gremios productivos, dos representantes de las organizaciones no gubernamentales, el vocero de Comunidades Negras y el representante de las acnias indígenas se estuvieron de votar.